¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio de integración y conocimiento de la marca Provision ISR. Mi nombre es Ismael Mayorga y es un placer recibirlos nuevamente en estos videoseminarios. En este caso hablando de la plataforma OSAI, una plataforma fresca, una plataforma nueva y amigable para el usuario final o bien para el integrador que aún le cuesta un poco de trabajo entrar a las nuevas tecnologías. Esta nueva plataforma cuenta con varias mejoras en cuanto al funcionamiento, todo esto para unificarlo en una sola red o en un solo sistema, entre otras. En este caso vamos a hablar de lo que es el inicio rápido para poder realizarla con una configuración muy rápida de lo que son los equipos. Vamos a mostrar algunas mejoras, algunas diferencias que tenemos, algunas ventajas con modelos anteriores. Y bien, para comenzar vamos a ver el inicio de nuestro DVR y las primeras pestañas. Antes de iniciar nuestro equipo quiero hacer algunas recomendaciones. Es recomendable siempre contar con algún regulador conectado antes de nuestro DVR OSAI, ya que de lo contrario alguna variación podría llegar a dañar nuestra unidad. Esto más que nada para resguardar lo que es la configuración de nuestro equipo. Bien, para comenzar vamos a iniciar nuestro equipo y nos va a mandar la siguiente pestaña, la que estamos viendo aquí en pantalla. Esta pestaña nos está indicando si queremos mantener el inicio fácil, lo que es el Wizard, o bien si queremos desactivarlo ya que podemos realizar lo que son las configuraciones manualmente ya dentro de la configuración de nuestro DVR. Para comenzar vamos a dar clic en la opción de configuración de Wizard, habilitando activar Wizard la siguiente vez, que quiere decir que una vez que reiniciemos el equipo nuevamente nos va a solicitar la configuración rápida. Bien, vamos a dar clic en lo que es la configuración y nos va a mandar a la siguiente pestaña. Nos está solicitando lo que es el usuario y el password del DVR. El usuario de fábrica es admin y la contraseña o el password es del 1 al 2. Ya que ingresemos los datos, también vamos a ver las siguientes casillas, como lo es mostrar contraseña, como lo estamos viendo en pantalla, o iniciar sesión. Aquí vamos a dar clic, aquí vamos a corregir un poquito más. Nos sirve más que nada para poder realizar las correcciones de la contraseña que estamos ingresando. Otra casilla es el inicio de sesión automática. Esto para en el caso de algún reinicio del DVR, pues ya no nos vuelva a solicitar estos valores. Otra casilla que viene en la parte de abajo, viene la opción de recuperar contraseña. Nos va a pedir por ahí una pregunta de seguridad para en el caso de que hayamos olvidado nuestra contraseña de inicio, podemos agregar la pregunta que deseemos correspondiente y viene en la parte de abajo introducir la respuesta. O bien podemos ingresar una contraseña dinámica, esto también para el mismo caso. Vamos a ver client siguiente para ver la siguiente pestaña de nuestro inicio rápido o wizard. Estamos también en la configuración de red en la cual vamos a ver todos los valores correspondientes a este inciso. Tenemos, por ejemplo, en la parte de arriba, obtener una dirección IP automática. ¿Para qué nos va a servir? Para que nos pueda brindar las IPs que están asignadas de acuerdo al segmento que estamos manejando de red. Entonces, recomendamos, en el caso de los DVRs y NVRs, ponerlo como IP fija y que se encuentre fuera del rango de DHCP, ya que con esto vamos a poder resolver problemas de conflictos de IP o bien que algunas de ellas estén chocando. Vamos a ponerle cómo obtener una dirección IP automática. Vamos a deshabilitarlo y bien también en la parte de abajo nos piden los DNS. Recomendamos que los DNS, así como en la plataforma de ProVision HD, se pongan los DNS de Google para que puedan seguir rutas más rápidas de conexión e interacción. El DNS primario, vamos a poner 8.8.8.8. Y el secundario o alternativo, vamos a poner 8.8.4.4. Con esto vamos a garantizar la estabilidad o mejor estabilidad de nuestro equipo en cuanto a conexión de internet. Otra de las opciones que viene en la parte de abajo son los puertos. Nuestros equipos o los equipos de ProVision ISR, tanto en la plataforma Zaya como en HD, manejan un puerto HTTP y un puerto de servidor para poder conectarnos, ya sea por dominio dinámico. Recomendamos, si se conectan por medio de la solución de cloud o de la nube o bien por el dominio dinámico, siempre se modifica el puerto HTTP por seguridad. Es decir, si tenemos el puerto 80, vamos a modificarlo por el puerto 81, por ejemplo. Esto, ya que algunos de los módulos o routers que tenemos instalados frecuentemente utilizan este puerto para interactuar con otras aplicaciones. Ya teniendo estos datos, vamos a dar clic en Siguiente. Por ahí tenemos un tiempo de espera en el cual se van a guardar todas estas casillas. Es recomendable también verificar que nuestro equipo siempre se encuentre conectado a la red. ¿Cómo podemos hacer esto? Ya sea desde alguna computadora realizando algún ping directamente a nuestra consola, de acuerdo a la IP que nos asignó, para garantizar que la conexión se está estableciendo localmente. Con esto, no vamos a batallar más adelante con lo que son las integraciones o interacciones, ya sea de conexiones por cloud o conexiones por dominio dinámico. Bien. La siguiente pestaña nos muestra la opción de código QR o NATS. Esta opción nos va a servir para poder realizar la conexión de nuestro equipo por medio de código QR, por medio de cloud o la nube, como mejor lo llamamos también. Lo único que vamos a tener que hacer es habilitar el código NATS. Y bien, por medio de la aplicación de ProVision Cam 2, vamos a poder escanear el código QR que aparece en pantalla, o bien, si nuestro celular o nuestro móvil o tablet no cuenta con una resolución óptima, podemos también anotar lo que es el código que aparece en la parte de abajo de manera manual. Ya teniendo estos datos, podemos habilitar lo que es la conexión remota en nuestro móvil por medio de la solución de ProVision Cloud. También podemos, recordemos que al igual que como ProVision, la plataforma HD, también podemos accesar por medio de la interfaz web. Para esto hay que accesar a la página que aparece en pantalla, es www.provision.isr-mediocloud.com. Con ello nos va a pedir lo que son los usuarios también de lo que es la Magadres, usuario y password, para poder accesar. Vamos a dar clic en Siguiente. Y nos va a mandar la siguiente pestaña, que nos va a servir para poder agregar las cámaras IP que tenemos agregadas. Haciendo hincapié también en esta casilla, al igual como lo hemos visto en videos anteriores, nuestros NBRs o nuestros DVRs de OZAYA ya cuentan con la facilidad de soportar tecnologías con más alta resolución enfocados a IP. Por ejemplo, ya algunos de nuestros equipos soportan cámaras IP de hasta 5 megapíxeles. Otra de las ventajas que tenemos con la plataforma de OZAYA, pues es que podemos editar las IPs por medio de nuestro equipo DVR o NBR, ya que con este, aunque se encuentre en algún otro segmento de IP o con una IP en algún otro segmento, vamos a poder manipularlo. Para esto solamente hay que dar clic en la opción aquí del icono de lápiz, seleccionamos la IP que queremos modificar, anotamos el usuario y el pad. Con esto vamos a poder modificar las IPs de nuestra cámara para poderla agregar al mismo segmento al que se encuentra el DVR o nuestra plataforma de OZAYA. Con esto, pues obviamente, evitamos entrar a la interfaz web de la cámara para tener que hacerlo. Ya después que agreguemos o la integremos a nuestra red, solamente damos clic en el icono de más y se va a ingresar a la misma red que estamos utilizando. En la siguiente pestaña vamos a ver la opción de código QR, donde vamos a poder ver el código que vamos a escanear ya directamente desde nuestro móvil con la aplicación de Provision Camp o bien también lo podemos hacer manual, ya sea por interfaz web o por medio del móvil. Para esto, primeramente, tenemos que habilitar la opción de NAT. Es necesario que esté habilitada la opción de NAT para poder utilizar la conexión remota mediante la opción de Provision Cloud. Después de esto, vamos a verificar por medio de la interfaz web el acceso, copiando el código QR que aparece en la parte de abajo. En este caso, voy a copiar el código QR que tengo para poder accesar por medio del código QR. Antes de entrar a la página, quiero hacer un hincapié. Es recomendable utilizar navegadores Firefox, ya que con esto no tenemos que deshabilitar seguridad de estos mismos. En este caso, yo estoy utilizando el navegador Mochilio Firefox para poder accesar a la página www.provision.isr-medio.club.com. Voy a accesar a la siguiente página, donde me va a solicitar los siguientes datos. El código QR que vimos hace un momento en pantalla del Wizard, el usuario y el pad. Como les comentaba, de fábrica viene admin y password del 1 al 5. Vamos a dar clic en iniciar sesión. Algunas veces nos pide complementos o algún plugin en nuestro navegador. Solamente es cuestión de hacer clic en permitir y habilitar los permisos para que podamos accesar a esta página. Como podemos ver en pantalla, ya nos arrojó la interfaz web de OSAI. Bien, vamos a regresar a lo que es el inicio de sesión rápido, dentro de la pantalla del DVR. La siguiente pestaña del Wizard nos va a mostrar las cámaras que tenemos conectadas en la misma red. Una de las facilidades que tiene nuestra plataforma OSAI de Provisiones SR es que podemos modificar las IPs de nuestra cámara sin necesidad de entrar a la interfaz web de la cámara. Es decir, la búsqueda de las cámaras que están agregadas localmente en la misma red, el DVR, las detecta por magadres, siempre y cuando sean cámaras OMBIT de Provisiones SR o bien cámaras que sean estándar de la marca de Provisiones SR. Como podemos ver en pantalla, nos detectó una cámara. En el caso de las cámaras que se encuentren en un segmento distinto, para poderlas modificar, solo es necesario dar clic en la opción de Editar y nos va a salir la siguiente pestaña, Modificar IP. Para esto solamente vamos a dar clic en la opción Editar. En este caso yo voy a agregar al segmento 200 que estoy utilizando dentro de mi red y le voy a agregar la IP61. También nos solicita la máscara que estamos utilizando en esta red y el gateway por el cual estamos saliendo a internet o al cual estamos conectados. Para que se efectúen estos cambios es necesario también poner nuestro usuario y la contraseña que estamos utilizando de la cámara. En este caso tendría que ser de la cámara. Algunas de las cámaras de Provisiones SR manejan padboard muy similares a los del DVR. Después de esto damos clic en OK. Cabe mencionar también que nos muestra algunos detalles de la cámara, como podemos ver en pantalla. Como la dirección IP, el puerto que utilizamos de la cámara, en este caso viene el puerto 9008. El protocolo que utilizamos, ya sea un protocolo OMBIC o estándar, como estamos viendo en pantalla de Provisiones SR. El modelo de la cámara y la versión que estamos utilizando también de la cámara. Después de esto vamos a dar clic en la opción de añadir en el icono de más y se va a agregar la cámara que estamos utilizando a la misma red. Como podemos apreciar, ya en la parte de abajo, en la opción de estado, nos aparece la opción de online. En la parte de atrás ya también podemos apreciar que ya tenemos visión de la cámara e inclusive nos pone el modelo de esta misma, de acuerdo a los valores que nos muestra esta pestaña. Bien, ya que hayamos agregado nuestras cámaras a la plataforma, damos clic en Siguiente para ver la siguiente pestaña. Bien, la siguiente pestaña nos muestra la información del disco duro que estamos utilizando, la capacidad del disco duro, inclusive el número de serie del disco duro que estamos utilizando para fines de rendimiento o bien algunas mejoras que queramos implementar. Ya hablando del soporte, el estado en el que se encuentra el disco duro y la operación que deseamos hacer. Es necesario que cuando estemos utilizando un disco duro en la plataforma de Osaya por primera vez, siempre se habilite la opción de formatear. Esto puede tardar aproximadamente entre uno y dos minutos, según el tamaño y la capacidad del disco duro para formatear. En este caso yo ya tengo mi disco duro formateado, me sale el estado, lectura, habilitado para poder utilizar. Ya después de esto, damos clic en Siguiente y nos va a mostrar la pestaña de grabaciones. Tenemos algunas formas de poder grabar, ya sea de manera manual, es decir, tú le asignas los horarios, tú le asignas muy similar a lo que es la plataforma de HD, tú realizas lo que son las configuraciones de grabación manualmente o bien si lo dejamos en automático, nos muestra algunas opciones en la parte de abajo. Es decir, a diferencia de las plataformas anteriores y de otros equipos, esta plataforma nos va a permitir hacer grabaciones de diferentes maneras a la vez. ¿Cómo es esto? Bien, en la parte de arriba nos aparece la opción de grabar por movimiento. También tenemos la opción de grabar para algún sensor, esto para los equipos que cuenten con alguna entrada de alarma con el cual podamos conectar algún sensor, algún dispositivo que estuve como sensor. Tenemos también la opción de grabación por movimiento más la grabación por sensor, es decir, nos va a estar grabando por ambos métodos, por ambas maneras. Tenemos también la opción de grabar continuo o siempre 7x24, más la grabación por movimiento, es decir, la conjugación de estas dos maneras de grabación. Tenemos la opción de grabar siempre y también la grabación por sensor, en el caso contrario. Y bien, también tenemos la opción de grabar continuo, más movimiento, más sensor. Esto en el caso que estemos utilizando las tres soluciones, es decir, queramos que se grabe por movimiento en la cámara, que se grabe también lo que es la opción de continuo, es decir, en segundo plano nos estaría realizando estas grabaciones. Bien, en el caso de que tengamos implementado algún sensor, siempre y cuando el DVR cuente con esta solución, pues también tenemos esta opción para realizar nuestras grabaciones. Bien, ya después de esto, en este caso yo seleccioné la opción de la grabación continuo, más movimiento, más sensor, doy clic en OK, y ya nos va a mostrar la imagen de la cámara que agregamos. Bien, amigos, con esto concluimos el video seminario del día de hoy. Los invitamos a seguir viendo los video seminarios de la tecnología OZAYA, que ya cuenta con nuevas plataformas, nuevas integraciones, integraciones y nuevas soluciones a diferencia de lo que son las tecnologías anteriores y esperamos contar con su presencia nuevamente en este su espacio de integración y conocimiento de la marca ProVision ISR. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!